Ya vas a ver, amigos, 9.23 minutos de la ciudad de Buenos Aires y estamos hasta las 13 horas. Esto es Perro de la Calle, hoy tenemos un programa espectacular. Y es viernes y estamos con Nicolásito Salvarrey. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sofita Martínez. Uy, está recaliente mal, ¿eh? Está recaliente. Primero, gracias, porque ayer no vine. Hicieron un gran programa, los estuve viendo ahí. En realidad me quedé dormida de 10 y cuarto de la mañana a 12 y media. Está bien, ¿eh? Ay, te pareció un programa, ¿no lo escuchaste? No, pero la apertura fue barbana. Ok. Yo eso sí. Igual estoy recaliente por otra cosa. ¿Por qué estás recaliente? Me fui discutiendo con Rolo, lo respeto muchísimo. ¿Con Rolón? No, con Rolo, Rolo. Ah, ah. Nuestro compañero lo respeto. ¿Qué dijo que te ofendió tanto? No, no. No, diferencia de pareceres no era sobre mí, gracias al cielo. ¿Con respecto a una película, una serie? No, le digo, ayer hice un comentario sobre Linda, ¿viste? ¿Vieron Linda? La peli de... No la vi todavía. De la China Suárez. De la China Suárez. No la vi. Le preguntaron por Franco Colapinto. ¿Viste que había sido noticia que la China lo empezó a seguir? Sí. Ah, me acuerdo. Entonces le preguntaron, che, ¿qué onda con Franco Colapinto? Y nada más fue un... Bueno, qué sé yo, de afuera. Se armó todo un revuelo solamente porque lo empezó a seguir como la mitad del país. Sí. Pero todo lo que hace con respecto a esos asuntos siempre... ¿Pero para qué pasó? No, y yo creo que... No, lo empezó a seguir y... No, ¿qué pasó con la prensa? No, Rolo cuando habló de la pregunta, dijo que había sido una pregunta muy atinada. Y yo le dije que para mí no había sido una pregunta muy atinada. ¿Quién le hizo la pregunta? ¿Alguien? Una periodista. ¿Y qué le preguntó? La pregunta... ¿Lo empezaste a seguir? ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es si había... ¿Cuál era su vínculo con Franco Colapinto? Exacto. Y la China la mira y mira a sus compañeros al lado como... Y alguien le dice, hoy se habla solamente de la película. Le dice otro de los compañeros, no sé quién. Y se queda como, nada que ver esa película. Perdón, me entró un llamado. Tuck se levanta y se va. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces yo dije, era una discusión ahí... Sobre si corresponde en una conferencia de prensa instalar preguntas de índole personal. Eso sería la pregunta. Sobre si estaba o no estaba bien. Si en la pregunta le ha atinado o no la ha atinado. A mí no. ¿Para ustedes? A mí tampoco, ¿eh? Necesitaría verlo. Necesitaría... Necesitaría ver todo. A mí me pasa que siento un inmenso cariño y los abrazo mucho a las personas a las que les interesan esos temas, pero no conecto. Bueno. No, en serio, de verdad. Pero no es mentira. O sea, no conecto. Me parece que no es interesante. Un sonido. A ver, por eso. Aunque se vayan a casar es interesante. Quería hacerte una pregunta fuera de la película. Sí, sí la escucho. Si me lo permitís. ¿Cuál es tu vínculo o si lo conoces a Franco con Lapinto? Yo ya se queda como... Nada que ver lo que estamos hablando. Silencio. Dije, fuera de la película. Si se siguen en redes, si no se siguen... Perdóname, pero no. Estamos podados. Habría... Nadie se preguntaba la conferencia sobre la película y se preguntaba solo sobre la película. Y era una conferencia de prensa por la película. Mira, yo creo que no necesariamente tenés que preguntar solo de la película si es una conferencia de prensa. Viste que en las conferencias a veces se habla de otra cosa. El tema es si tiene ese doble sentido de querer todo el tiempo encontrarle algo, ¿entendés? Yo, por empezarlo a seguir ya, es que está buscando algo. Cuando vos te enfrentás a un personaje, si para vos lo que hace a ese personaje interesante es su trabajo, su quehacer o el motivo por el cual lo estás entrevistando, o si en realidad lo que hace a ese personaje interesante es otra cosa. O sea, si vos como periodista sentís que lo que hace a ese personaje interesante es otra cosa, le vas a preguntar por otra cosa. Sí, te entiendo. O sea, si a vos lo que te interesa de la China Suárez no es su trabajo en la película, sino si sale o no sale con Franco Colapinto, le vas a preguntar por Franco Colapinto. Sí, pero no para mi contexto. A ver, sí, Lu, me interesa la antropóloga. Tenemos un antropólogo. La verdad. Sí. Me interesa, no tengo todavía así en claro. A mí me parece que estamos muy acostumbrados a que a las mujeres en general se les pueda preguntar sobre cualquier cosa y que se la tengan que bancar o tengan que contestar en cualquier ámbito. Creo que si están en un estreno de una película, lo atinado en una conferencia de prensa es hablar del estreno de la película y que una pregunta fuera, que atraviesa la vida personal, podría ser divertido o gracioso o estaría ok si tiene que ver con algo que ella tiene ganas de hablar o que no le incomoda. Me parece que hablarle de un supuesto romance que es algo que no está confirmado. Eso lo que quería decir. Pero, pará, porque no dijo un supuesto romance. Dijo porque... Ah, bueno, pero la pregunta apunta a eso. No, no, no. Está bien. Si no te escribiste la pregunta, apunta a eso. Sí, pero pregunto, no lo sé. No lo tengo claro. Te soy sincero. Sí pienso, perdón. Pero le dijo, ¿cuál es tu vínculo? O, si se sigue en redes, que sabe evidentemente, si lo conoces, dijo... Pero yo sí pienso... Entiendo que está de fondo eso, pero... Hay una construcción alrededor de la China Suárez donde siempre se la encasilla en el mismo lugar y se la vincula a determinadas cuestiones que a los demás no se lo hacen. Y lo mismo pasa con otras mujeres. Coincide, Lu. Con otros temas, quizás, digo, con los que se les pregunta sobre un tema específico que no tiene que ver, que está alineado directamente. Y siento que a algunos hombres en la misma situación no se les haría la misma pregunta porque les parecería desafortunado, desatinado en ese contexto. Yo me acuerdo cuando al chino de Arín le preguntan siempre por Úrsula, por ejemplo, y es como... Entiendo que es la novia, es distinto, ¿no? Eso, te iba a decir. Está bien, pero yo creo que hay algo en el periodismo de espectáculos que está bandeado, que es, o sea, tenés el periodismo de espectáculos que es qué habla sobre los espectáculos y tenés el periodismo de espectáculos que habla sobre los protagonistas de los espectáculos. Yo creo que sí. Y en el caso de la China Suárez particularmente hay como todo un culto alrededor de su imagen que tiene que ver con qué chabones está. Pero si a Emilia le preguntan por Duki en una conferencia sobre un tema, no creo que le moleste o que parezca desatinado. Digo, por ahí elige responder o no responder, es una pregunta del ámbito personal, pero de algo que ella valida al aire. Me parece que el vínculo de la China Suárez con X persona que no se habló en ningún lado es un tema que ella no dio autorización o no habilitó para ser hablado públicamente. No, bueno, pero ahí está en otro tema más espinoso, que es como si la persona a la que estás entrevistando tiene que dar autorización o no para que le hagas una pregunta. O sea, es como trasladarlo a cualquier tipo de periodismo, es como, ah, no, si no acordamos hablar de corrupción. No, no hablamos de eso, hablamos de las preguntas que se les hacen a las minas, Harry. Es las preguntas que se les hacen a las minas. ¿Ese tipo de cosas en el periodismo espectáculo le pasan a rochones y a las minas? Puede ser. En el periodismo espectáculo, o sea, pensá en los móviles, pensá en los móviles que hacen guardias a un famoso y lo esperan. Digo, siento que ese tipo de cosas de meterse en la vida privada de la gente pasan... No, igual, vos decís que le pasan exactamente igual por hombres, igual... Eso es lo que yo planteo. No es médico en el INDEC, no tengo idea. Pero vos, tu sensación general, desde el lugar en el que vivís y las cosas que ves, ¿te parece que es igual como le pasa a los tipos y a las minas? Siento que a la China Suárez le pasa específicamente. Más allá de lo que le pase a las minas en las conferencias de prensa, no lo sé. Pero siento que a la China Suárez se lo hacen específicamente porque se armó un culto desde la narrativa de su personaje alrededor de con qué chabón está. Ahora, más allá del culto, digo, si la China Suárez empezó a seguir a Franco Colapinto, como, repito, para mí, la mitad del país, después de que empezó a competir en Fórmula 1, ya enseguida se le hace un mundo porque empezó a seguir a Franco Colapinto. Y me parece que no es para tanto, porque si no, habría que hacerle eso a un montón de otra gente. Yo sé que ella sabe que se va a hacer un mundo cuando le empiezo a seguir a Franco Colapinto. No, para mí hay algo... Bueno, no se puede pedir por eso. No, no, pero a veces creo que la pregunta se expone sola, ¿viste? Y a mí me ha pasado, a vos te ha pasado. Cuando vos vas a una conferencia de prensa y vas y a veces te mira un cara de eso, boludo, ¿me entendés? Sí. Hay veces que pasas, digamos, me parece que muchas veces, digamos, la periodista no le dijo, che, vos se habla de un romance. ¿Qué romance? Chao, no sé. Le digo, vos seguís en Red, quedás, vos solas quedás como, ¿qué tiene que ver? Pero, ¿viste? ¿Entendés? Hay intenciones en las preguntas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una conferencia de prensa de Copa América que era... No, por supuesto, pero para, como decimos, todos empezamos a seguir a Franco Colapinto, que debe tener 2 millones y medio de seguidores. Y hasta hace 3 semanas tenía, no sé, 100 mil, ¿entendés? No sé cuándo, no tengo idea, pero digo, y es obvio porque es alguien que era un piloto conocido en el mundo del automovilismo, lo conocían perfectamente, pasa la Fórmula 1, hacía 40 años que nadie ganaba la Fórmula 1, es un hito realmente para el deporte argentino. Entonces todos dijimos, ¿quién es ese chabón? Empezamos a seguirlo porque, evidentemente, es crack que genera atractivo. Bueno, el pibe tiene mucho carisma, es fachero, joven. De él también debe haber empezado a seguir un montón de gente. Y a él también le deben pasar un montón de cosas como, de golpe la gente me conoce ahora y él mismo lo contó, no con la China Suárez, que eso es interés de la conferencia de prensa de esa periodista en particular, pero él mismo lo dijo que sería bueno preguntarle, che, Luis Hamilton me habló, me habla y me habla como un par, y él debe estar fascinado con eso. Y bueno, y eso son cosas de la fama. Yo creo que para mí lo de la China me parece que ella ya lo viene arrastrando y ya viene mal con ese tema. No sé cómo se puede dar vuelta, no me parece justo para con ella, porque además mostró en muchos laburos que es muy buena actriz, pero yo creo que lo sufre mucho. No sé de qué va la película ya más linda, pero yo creo que muchas cosas ella lo sufre. Bueno, pero el periodismo de espectáculos igual la tiene para el cachetazo. Pero el periodismo de espectáculos es muy, en muchos aspectos, es muy su límite, creo que ha mejorado un montón con las redes sociales, o ha mejorado o no le quedó otra que ayornarse muchas cosas. Y vos sabés lo que era antes, era te grabé sin que vos veas la foto y la publico de Anita Winnie con este chabón, la vi en una esquina con un teleobjetivo. No, 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 tomando algo, Anita Winnie está de novia y mirá, te escracho. Era mucho más difícil en los límites que había y vos decías, che, me escracharon y era muy bravo. Y no sé, yo lo he vivido en mi ubicadísima y muy pequeña exposición, ¿entendés? Me ha tocado una vez llegué a la puerta de la radio y me había separado y viene Rafa de Intrusos. Intrusos, andá a contestar la real. Rafa es histórico. Andá a contestar la real, era realmente bravo. Venía Rafa, entonces me dice, che, hay un rumor, escúchame Rafa, le digo, yo nunca participé, no me expuse, nunca di una nota con, en ese caso mi ex era, nunca di una nota con ella, no lucré con ella, porque esa es otra. Para mí sí hay una regla ahí, si vos lucrás, te exponés todo y decís, doy nota con ella, doy nota con mi pareja, doy, perfecto, estamos felices, no sé qué, después te separás, no, no me jodan. Bueno, es un poco, no sé si está bien o mal, pero che, vos cuando vos necesitabas tu promoción, viniste, y bueno, ahora nosotros la seguimos necesitando. Yo creo que la gente que está en el medio hace mucho lo sabe perfectamente. Ahora, si vos no te expones, yo me acuerdo, le dije, che, yo nunca participé, nunca estuve, nunca expuse, nunca hablé, nunca fui a hablar, nunca nada, mejor no, no tenés razón. Cuando llegué, subí, dije, qué bien, tiene una coherencia, está bueno. A la una, cuando me estaba yendo de la radio, a la dos, era, no hay intrusos, títulos, todo, no, 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 y sí, porque no había código, ¿entendés? No hay código. Pero bueno, dicho esto, sí, igual no quita que se recontra, se recontra, entiende que... Para mí es ubicada la pregunta, yo quiero que es clara mi posición. La china quiere salir de ahí y está bueno que se hable como actriz, como cantante, que haga lo que se le canta, las ganas de hacer con quién sale, no sé qué, pero lo de Colapinto... Pero le rompen las pelotas igual. Pero lo de Colapinto parece que se expone solo la pregunta, ¿me entendés? Pero dice que hay preguntas para mí que pueden ser, por ejemplo, en la Copa América, nada tenía que ver con lo futbolístico, pero una periodista le dijo, si no se acuerdan, que también salió en todos lados, le preguntó, no sé si a Paredes o a Escaloni, si era team verano o team invierno. Sí, lo vi. Cosa que nada tenía que ver con la Copa América. Yo no sé si era por el calor que hacían Estados Unidos o qué, pero también era una pregunta recontra, saca de contexto, no tenía que ver con el partido, nada, pero tenía una intención que no era una mala intención. La intención era hacer un recorte para redes y algo gracioso fuera de contexto. ¿Viste los videos esos de las campañas que intentan exponer este tipo de preguntas medias maliciosas por cuestión de género, donde le preguntan a deportistas, varones, cosas que por lo general le preguntan a deportistas femeninas. Tienen que ver con, ¿cómo haces con tus hijos? O estás, tenés el culo más grande que estuviste haciendo él. Y los varones se quedan en todo, en fútbol, en tenis, y los tipos se quedan como, ¿qué? Y de hecho, vos como televidente, te parece rarísimo que le hagan esas preguntas, pero no te hacía ruido cuando es al contrario. Cosas de sus esposas. Mismo así, hay también compilados, por ejemplo, de un montón de actrices en entregas de premios, donde le preguntan por el vestido, o estás sola, o qué buscas en un hombre, y las respuestas ya más plantadas. Eso, por ejemplo, eso me parece original y me parece que es efectivo para ver la diferencia. Cuando le preguntás a un hombre, che, ¿qué es esto? Ah, bueno, y qué no sé qué, ¿cómo estás de pareja? ¿Cómo los chicos? Y decís, ¿eh? Bueno, ahí se expone la situación. Pero bueno, dicho esto, igual... ¿Viste la película, todo esto? No, no la vi. Salió igual ayer. Pero pará, eso es lo que se logra. Estamos hablando de la China, de la pregunta, ¿viste? Y no terminamos hablando de... De la película, ya es linda. De la película. Igual, el periodismo tiene eso de... Bueno, qué sé yo. Es jueguida cosa eso. Porque empezaste a seguir, es jueguida cosa. Yo también lo empecé a seguir, vos también lo empezaste a seguir, vos también. Yo de antes, no te quiero decir, pero de cemento lo sigo. Yo no lo empecé a seguir. De cemento, exacto. Le hicimos una nota acá en Urbana Play Club hace un par de años, algunos años. Hay dando vuelta un par de notas que son muy... que están buenas. Es muy buen personaje. A mí me hace acordar mucho a Gastón Gaudio. Mirá. Que es como la transferencia que te cuenta las cosas. Sin la parte de la melancolía y el sufrimiento. No, pero te dice, che, me fui a la mierda. Es como sincero, no está coachado, no está. Es un producto que es como un amigo tuyo que de golpe se hizo famoso y todos le preguntan y sigue hablando igual que siempre. Y eso me encanta, esa frescura. Yo creo que es parte del atractivo de él. O sea, está por un lado la parte que evidentemente el logro deportivo por lo menos de estas dos carreras que es realmente impresionante. Pero después te gusta verlo. Acá en imágenes Twitch y YouTube que has estado para ver una partecita. Claro, Fórmula 3. Claro, Fórmula 3. De la nota que le hicimos a Urbana Play Club a Franco la pintó. Claro, está ahí. Te viste en otro lugar en las ms en el video y no entendía qué estaba pasando. Y habla de su sueño de Fórmula 1, obviamente desde que es chiquito. Pero ahí también. Te echaron de... Me echaron mal, mal. Estamos en juicio, de hecho. ¿Por qué estás recaliente? No, por eso ya. Ah, por ver, Rolo. ¿Por qué se perdió? ¿Rolo bancaba la pregunta? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, dijo, la presentó la pregunta con muy atinada. ¿Mirá? No hay derecho a repitir, ¿no? Ah, bueno. No, no está, no está. Pero es un debate... Vamos a la mierda. Igual no me parece que... Mierda, mierda. Si bien vos sabés que de fondo lo que hay quiere decir, che, la historia, no sé qué. La pregunta como pregunta es, che, lo conocés, ¿no? Eso... Lo que pasa es que hay que ver todo el contexto cualquier... Justo el tema persona es un tema que la persigue a ella. Pero en cualquier conferencia de prensa, che, yo estoy en una conferencia de prensa porque te quiero contar mi nuevo proyecto de radio. Bueno, tenés que igual das una conferencia o das notas, va a venir todo, no viene solamente... Bueno, creo que lo que decía Rolo es que ella no dio notas. Solamente hizo esa conferencia de prensa. No, y además una cosa es cuando son... Claro, mano a mano capaz es otra cosa. Una cosa es cuando son temas controversiales que te involucran. No sé, por ejemplo, vamos a jugar con Nicky Jam, que vos lo llevaste a entrevistar el otro día. La gran entrevista. Realmente está dos días antes de que anuncie. No quise ponerlo de Trump. No quise ponerlo de Trump cuando le pregunto de Trump porque me parece que... ¿Vos fuiste un perito ubicado? No, pero ahora hablando de eso, supone que lo entrevistas al día siguiente, le preguntás por lo de Trump. Lo de Trump no es musical, no tiene que ver con su disco, no tiene que ver con su posición artística, no tiene que ver con cómo compone temas, ni con él como su desarrollo musical. Pero le tiene que preguntar. No, no, no. O sea, y es algo... Pero él lo blanqueó. Es extra artístico. Él salió en la cadena de Trump para el lado de Trump. Trump lo trató de mí. No, no, no. No estoy comparando la situación. No estoy diciendo lo mismo. Harry, jamás diste un ejemplo erróneo. Esta es la primera vez, lo cual sos humano y no pasa nada. Pero no podés comparar algo que él eligió como un activismo político ir a bancar a Trump, que es como muy difícil no hablar de eso. Probablemente se cayó después o se puso solo a hablar de eso porque es una jugada muy fuerte. ¿A qué vos le digas? Che, Nicky, es verdad que... Puede ser que te cogiste a tal modelo que se yo, no sé qué, que no tiene nada que ver. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es algo rumor. Che, empezaste a seguir a Talía en las redes. Vos tuviste una historia con Talía. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué la seguiste? No tiene nada que ver. Eso es un activismo político. Bien. Si en el medio de su quilombo de separación... Sigo preguntando cosas. Si en el medio de su quilombo de separación a Shakira con Piqué, Shakira saca un disco de una conferencia de prensa y alguien le pregunta por algo vinculado a su separación que es muy mediática, muy escandalosa. Es un tema con Pizarra porque dice la mujer ya no llora. La mujer es factura. Es muy difícil esquivar el tema. Ahí se puede preguntar. Sí, sí. Y bueno, ella, claro, hizo todo un álbum, diría, ¿no? Pero un tema... Si Shakira empieza a seguir a Maluma y vos le preguntás qué pasó con Maluma, no sé qué, ella puede decir qué, sí, si sigo a mil personas y se acaba o se puede decir esto tiene que ver con la nota, no sé. Pero eso hay que preguntarle a la China qué le pasó porque se levanta y se va porque te ofendía porque está hinchada las bolas seguramente de que siempre es lo mismo porque le parece realmente tan tonto que le pregunten de eso y cuando le parece una falta de respeto a su laburo, no sé. Además, Shakira y Piqué expusieron un montón su matrimonio, su familia entera. Piqué además expuso a la Copa Davis expuso también. Sí, también. Para el formato. No está pa' tipos como tú. La Tinkrami, ¿no? No, nominada. Sí, señor. ¿Por vez número uno? No, no sé. No lo sé. Pero ¿sabes quién? Noventa y ocho. ¿Quién recibió un reconocimiento y no lo fue a buscar? ¿Quién? Y están a punto de destruir su reconocimiento. ¿Quién? María Becerra. No sé si se acuerdan que ella había recibido el doble disco de Platino por Corazón Vacío y en un aeropuerto le chorean el doble disco de Platino. Hacen un seguimiento de cámaras a un movimiento aeroportuario tremendo y dan con la pareja que se choreó el doble disco de Platino. No. Lo recuperan. No. ¿Quién lo tenía apoyado con las valijas y alguien viene y lo agarra? Así es. ¿Alguien vino y lo agarra? No sé. En realidad acá está confusa si lo chorearon o alguien se lo olvidó. Ah. Y alguien y otra persona. Son dos cosas distintas. Vos acá en el aeropuerto no te podés olvidar cosas. No te podés olvidar cosas ya lo sabemos. Lo reclamaron quedó PSA lo tenía ahí y como nadie lo fue a reclamar lo van a destruir. No. Subátenlo. Para mí es lo lógico. Para mí ¿Sabés lo que pudo haber pasado? No. Que a ella le mandaron otro por ahí. Una vez que dijo que lo había perdido o se lo habían robado le mandaron otro. Pero si tenés un duplicado se lo das al productor o a uno de los músicos. Está bueno. Para mí si a tus viejos lo tendrían que destruir. No puede haber dos de un mismo. Sí, puede. Se lo dan a los viejos que lo tengan en la casa colgado. El disco platino de la nena. Para mí es una linda subasta. Es una linda subasta. Una plata que se puede usar. Alguien lo paga. Sobre todo si viene con anécdota. La verdad que hace un tiempo hicimos una columna sobre instrumentos robados a músicos. Es lindo cuando aparece el instrumento robado después de mucho tiempo. El disco platino. ¿Vos empezaste a seguir al cantante de las almeras? Me acaba de entrar un llama. Amigos y amigas. 9.42 minutos. Tengo un lindo programa hoy. Hoy tenemos un lindo programa. Tenemos algo. Hacemos el feat que necesitabas que nadie pidió pero que lo necesitabas. Por lo menos nosotros lo necesitábamos. Sí, claro. Y está muy bueno. Bueno, está en éxtasis sabemos quién. Sí. Sí, claro. Porque Gio, nuestro amigo Gio, el hijo de Gilda nada más y nada menos, lo juntamos, se juntaron ellos con Nico Mattioli, el hijo de Leo Mattioli. No, no, el feat es increíble. Es un feat que es un crossover que como como no lo pudieron hacer sus padres lamentablemente lo van a hacer ellos. El hijo de Gilda y el de Leo Mattioli. No hay nada más popular y emocional que ese feat. Me parece una jugada increíble. Hermoso. Claudio está. No, Claudio está. Yo creo que él soñaba con eso y como no se puede cumplir es lo más cerca que va a llegar de eso. y es muy lindoso. Tiene algo, no hay nada más popular que esto y no hay nada más emocional porque es como es improbable y a su vez es posible. Perdón, suena allí la de fondo. de este amor de la cabeza. Mañana no hay forma de cantar de la cabeza. Mañana me voy a Mañana voy a Boca River como todo. ¿O vas a cubrir? Estaba pensando me toquen a cubrir. ¿Tu familia va? No lo sé. El tema es este. No, no lo sé. No va a ver a Boca o a River no son ni de Boca ni de River. Esta conferencia es para hablar solamente de superclásicos. No, para esto iba a decir recién me fijé en qué año nació en Filias en el 61. Vos empezaste a seguir a Poncio. Qué grande Leo Poncio. En el 61 nació Chilna. Estoy pensando cuántos años tendría ahora, cuántos años tendría Leo Mattioli ahora y si pudieran hacer un dúo cuántos años tendría cada uno y si realmente no sé por el día de la primavera podrían hacer un show juntos. Chilna tendría 63 años. Bien, buena cuenta rápida. Y Leo Mattioli no lo sé. No sé en qué año nació. Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar en el 72 más de Mattioli. 72 entonces tiene va a cumplir cumpliría 53. 53 53 o 52 ¿Cómo estás tan rápido en las cuentas? Murió en los 38 ¿Vos estás tirando números y estás a punto de vista y chequea? Chequealo, 53, 52 Nunca fue tu fuerte. No, pero si me das una referencia tengo mis métodos. No puedo hacer todas las cuentas, puedo hacer alguna. 19 por 2 No me lo hago esa cuenta, 38. ¿Cómo ganas tiempo con eso? Es como el que te dice 9 por 2 ¿9 por 2? 9 por 2, ¿no? 9 por 2, ¿querés saber? 9 por 2, no 9 por 3, no 9 por 1, 9 por 2, 18. ¿qué ganas digo? Después de ti no queda nada Este fin de semana estaremos hasta las 3 de la mañana daba sin cargo una noche a pura pasión y movida tropical para que disfrutes con tus amigos, tu pareja, para vos, hincha de boca, echa de river, para vos, cornudo, que te fuiste este fin de semana de tu casa, y te encontraste con que tu mujer te estaba engañando con el sonido, algo que sabía todo el barrio y vos te hacías el nabo, ahora sí, claro que sí. Qué vintage que te engañen con el sodero. Existen los soderos todavía? Sí, exigen los que te llevan los bidones de agua, que no, está mucho más industrializado el tema, ya no es una razón tan personal con el sodero, creo. El sifón como se lo conoce sifón. sigue habiendo sifón. Qué gaseosa noble la soda, la número 1, la número 1, es la de sifón. Andrés. ¡No! Estos temas no... ¿No qué? No vencen. Ah, no se osciden, es increíble. Fue muy adelantado, ¿eh? Pero esta canción no... Si te sirvo, Andrés, sin decirte cuál es cuál, la melodía es increíble. Un paso de soda y un paso de agua con gas. ¿Sabés reconocerlo? Es la lógica del mundo nos ha dividido... Es lo mismo, nada más que la soda viene en sifón. Pero tienen distintos sabores. No voy a hablar con ella. No, no. Para mí la soda es más espumosa, más... Se le siente más el gas. No sé, yo te estoy preguntando si es capaz de distinguirla. Sí, para mí sí, yo creo que sí. Una soda, una bomba. ¿Por la cuenta si una gaseosa es con azúcar o sin azúcar de afuera, sin probarla? No. Si tiene etiqueta. De afuera no. Bueno, sos pelotudo, ¿no? Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo. Yo, mañana es la primavera. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no barallar. Para todo, para todo, para todo. Tú me das... Hay un llamado. Hay un llamado. Hay un llamado. Evelyn, atendé. No, por favor. Ay, no, la primavera. Evelyn, atendé. También. Hola. Buen día, ¿cómo estás? Se escucha como el ojete, la verdad. No dan ganas. Volverse a enamorar no dan ganas. ¿Quién habla? Guasi, ¿cómo estás? Uy. Yo bien. Acá, cantando unos temas de cumbia. Cantando unos temas de cumbia con mis amigos. ¿Vos? Yo tenía ganas de estar pensando en vos. Como hablamos de volver a enamorarnos, yo me juró que capaz podías volver a enamorarte. Pero, no sé cómo sería eso posible. ¿Cómo decís? Podemos ir a pasear, nominar por el río. Veránico. ¿Qué? Dentro de la colonia de Avellaneda. Claro. Veránico. Veránico. Veránico viene hoy acá o vos me estás hablando porque querés ver a Veránico Matioli. ¿Viste que siempre hace lo mismo? Ya me suena interesante. ¿Vos querías venir? ¿Quieres venir? Quedarme tu currículo también a ver si podés siempre trabajar acá. Me gustaría ir ahí, me voy a estar con Eve. Ah, quiere ver el show con vos. ¿Qué? Abrazado. Quiere ver el show con vos. Abrazado. Abrazado. Mirá si viene Evelyn. ¿Cómo está el tema de la perimetral? Todos los planes que quiere hacer conmigo lo quiere hacer abrazado, ¿entendés? Todos terminan en abrazado. Es un hombre enamorado. Ay, Dios. ¿Recordás sus brazos? Vos abrazás muy lindo. Abrazás lindo, Evelyn. Pero yo soy acolchonada para abrazar. Es un abrazo cómodo el mío. ¿Y los abrazos de él los recordás? ¿Pero dónde estás vos? ¿Estás lejos de la radio? Muy flaquito, yo lo envuelvo entero. ¿Estás lejos de la radio? Sí, en el taller en Morón, pero puede ir en la moto. En la moto, en la moto, de Morón, acá en media hora estás en la moto. 20 minutos pone él. Claro. Él es pistero. Él es, sí, pisa. Sí, llego, llego enseguida. Pero no puede ser que siempre llame y el plan es ir a comer sándwiches y al río. Yo ya está. Ya fue esa Evelyn. No, pero ahora quiere ver a Nico Matieri con vos. Sí, pero porque le conviene. Porque viene acá que proponga algo donde yo no tenga nada involucrado. Entonces Nico Matieri viene acá. Claro, es verdad. Por ahí tiene miedo que vos no vayas. Yo voy a terminar consiguiendo las entradas. Él es fan y quiere, me da la vueltita para venir acá. Yo ya lo conozco. Amigo. Tampoco la rema mucho. ¿Se le cortó? Tiene el laburo detallado. Se me fue la señal de detallado. Ah, se le fue la señal. Un beso grande. Después hablamos. Si la gente te quiere encontrar. ¿Puedo dar mi Instagram? Sí. Arroba, guion del medio. soy guion bajo guati ok guion del medio oficial. Arroba, guion del medio, guion bajo, soy guati guion del medio oficial. Lo complejo. Un abrazo grande, guati. Un beso, Bebe. Chau, chau, chau. Te mando un beso. No nos saluda nunca a nosotros. Salude solo a Bebe. Salude. Bueno, hoy le pregunté a Sofía para saber, ¿no? También se lo puedo preguntar a Harry, ¿eh? Para que no quedara... Después quedó... Ahora me quedó la duda, ¿está bien esto o quedó como la chinazo? A lo mejor no otro día. A lo mejor no otro día. Sí, la última película la captaste. ¿De qué se trataba? No, no, no. Pero era sobre... Me da gracia una teoría. Ahora no da siendo. Voy a hablar después de eso. ¿Tenía que ver con soltería? Porque si tú así no... ¿Tenía que ver con qué edad? ¿Cuál es tu rango? Porque yo lo escuché a Sofía varias veces. Y yo, 42. ¿Tu techo? Es muy específico. Sí, muy específica. Claro, ¿entendés? Es muy específica. Entonces dije, ¿para arriba o para abajo? ¿Cuánto? Ahí ya hablamos y me saltó la otra. La guardaespalda me saltó, Whitney. Ah, sí. Y yo le dije, me voy para el aire. Tenía un motivo, que es una teoría que estoy desarrollando. Pero por ahí lo hago otro día. Es propia la teoría, no es que la tomaste en algún video. No, no, no. Es propia. Pero todos casados o solteros igual tenemos un techo de aunque sea en el mundo de la fantasía, no importa. O sea, todos tenemos un máximo, un mínimo de... ¿Cómo uno llega a desarrollar una teoría? Mi teoría es... ¿Querés que lo hagamos? Lo hacemos. Mi teoría es esta. ¿Vos para arriba cuándo? 42. 42. Ese es tu techo. Estirándote con ganas. Sí, ya me hice 43 y digo... ¿Pero va cambiando? Tipo el año pasado también era 42. Por ahí va subiendo. El año pasado era 41. Por ahí va subiendo. Con mucha lógica va subiendo, pero yo también voy subiendo. Escucha, se separó Ryan Reynolds de Blake Lively. Pero no se separó. O sea, no se separó. Aclaremos, porque hay mucho fandom. Bueno, no se separó. Pero se separó. Sí. Suponete que se separó. En el hipotético caso. Y dice, no, me quiero a Argentina un mes. Justo fue a bailar, lo conocés en el boliche. ¿Cuántos hijos tiene? No, no, no importa, porque vos no sabés. Vos sabés que es Ryan Reynolds. No importa con lo que sabés de él. Tu data es... Y te dice, uy, Sofía, empezó a ver onda, me gusta la rubia. Hola, vos. Y te dice, vamos a tomar algo. Blake ha hablado muy bien de él, como Mario. Escúchame. Porta, se separó, Sofía. La puente no es posible. Te dice, vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo, Sofía. Habla castellano. Por la anécdota. Ryan Reynolds. 47. Claro. Estás adentro igual. Sí, sí. Estás adentro. Bien. Viene al país, viste que está grande, pero con los tatuajes está más grande, uno lo conoce. Se separó. Viene solo David Beckham. Y yo sabés que el fútbol, el coso, los tatuajes. Tiene mucha onda. Tiene mucha onda. Y además tiene una vida que a mí me encantaría, imagínate. Es dueño de un club, todo vinculado al deporte. 49, Sofía. 49. Una estrella. 49. Por la anécdota. Una calidad para jugar. ¿Cuántos? 49. Adentro. Ni hace falta seguir la teoría. O sea, no hace falta seguir la teoría. Pero es que no se le da la edad que tenga. Pero entonces está mal el prejuicio. Uy, casi. El otro día con quién lo hablamos. Lo tengo anotado gratis para vos. 60. No, me jodas. 60. 60. ¿En serio? 60. Se pasa 20 años de tu límite. Es que yo creo que hay excepciones que confirman la regla. ¿Querés rever la teoría? ¿Entendés lo que te digo? Son tres excepciones. ¿Querés rever la teoría? Porque entonces la teoría es esta. A ver. Claro, vos, no, vos, está mal la de, no es que quiera hablar, soy Pacho Donnell queriendo que, che, ¿por qué no estiras en el rango? No, 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 no es algo personal. Pero está mal la cosa si es para abajo o para arriba, vos lo tenés también. Yo creo que sí, o sea, pasa que vos como que mentalmente. ¿Cuánto tenés? Sí, por suerte sí. Soy una persona ecléctica. Pero por ejemplo, pero si vos no te pones en la cabeza, si vos no te pones en la cabeza para arriba o para abajo, algo, no te lo pones, decís, me enamoro, no me enamoro, me interesa, no me interesa, me atrae, no me atrae, después te enterás que, uh, mirá la edad que tenía, pero vos ya vas seteada con un prejuicio, 42, 43, me hace ruido, y beca en 49. Recién Harry, yo le dije 60, una cosa así, y me dijo, ¿qué me dijiste? Le dije, no, creo que tanto no. No creo que tanto no, pero después te empiezo. Salma Hayek, 58. Es ejercicio, el que me hicieron a mí. Menos de 60. Claro, pero eso es 58, Salma. No, sí, adentro, claro, por supuesto. Pero ponele más. Más, yo te digo algo. Bueno, te lo voy a decir. Sí, decímelo. Te lo voy a decir, sí. ¿Quién? No me lo contestes, porque vos sos medio bruto para contestar, para jugar a esto. Ok. Entonces, no, cálmate. Me calmo, dale. Yo voy a decir algo, vos entrás si querés o no. Tengo un amigo, laburó con nosotros mucho tiempo, tiene mi edad, tiene 50, un año más que yo de tener. Sí. Pero esto fue hace 10 años, no sé qué. Estaba muy enamorado de, Susana Jiménez. Y yo estoy seguro que hoy, si le digo, che, tenés chance, va, pero de cabeza, 80. Si vos le decís a alguien, no, yo de 80 no saldré, 80 años, ¿cómo voy a salir con él de 80? Va de cabeza, Susana. Entonces digo, hay algo que prejuice, ¿por qué le ponemos el número? Esa es mi teoría. Igual es distinto, en ese caso parece distinto, porque tu amigo está enamorado de la idea de Susana Jiménez. No, 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 ella es espléndida. No, Está enamorado del concepto Susana Jiménez, que incluye la edad y ella y todo. Está enamorado de Susana, punto. Tenemos otro voluntario. Buen día. Hola, ¿qué tal, querido? Yo estoy con Susana, ¿eh? Sí. ¿Y sí? ¿Y sí? Nadie lo dudaba tampoco, por eso nadie te preguntó. Pero de verdad lo digo, porque no estás hablando de me voy a vivir a Punta del Este. Yo te hablo de tener una cita con Susana en tu casa, ¿ves? Y muchos, y no se lo podés contar a nadie, ponerle firmas, pero muchos lo hacen porque tienen ganas, porque les gusta Susana. Yo creo que todo el país. Obvio. Pero por eso te digo. Pero obvio que sí. Pero no tiene que ver la edad, eso voy. Si yo te digo, vos me dijiste, no, yo siente mucho, Susana tiene 80, y no te importa. Porque, entonces está mal. Estoy hablando de prejuicios de cada uno, claro, cuando pensás en personas, sí, bueno, Sofía tiene una lista que es una excepción. Pero pregunta. Grace Alfano. Esto es una... Sí. Viste, Viste, Carri. Grace Alfano, 70, estén y pico. Pero pregunta, ¿esto es una deformación del mundo de aplicaciones que te obliga a poner un rango cuando tenés que buscar? O ya lo teníamos de antes y siempre fue así. No sé, hablo del prejuicio, porque me había quedado colgado. Pero el prejuicio es previo. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con el que la edad te hace un poco de ruido. Que después podés, o decidís ir para adelante igual si te gusta la persona, pero que sí puede llegar a ser como un comentario o algo que vos decís, ah, bueno, mirá. Entendés lo que digo. Yo creo que la trampa de pensarlo con personas conocidas es esta. Vos lo que te imaginás cuando te hacen esta pregunta es, tengo que presentar a una persona, o me preguntan con quién estoy saliendo y tengo que decir. Estoy, no, bueno, estoy saliendo con una chica, no sé qué, ¿cuántos años tiene? 60. Entonces vos te imaginás diciendo eso. Otra cosa es, Graciela Alfano. La anécdota pasa a ser otra. O sea, no tiene nada que ver con cuántos años tiene. Flor tenía un montón de prejuicios antes de salir conmigo que por la diferencia de edad, además de por el laburo y todo. La diferencia de edad era como, ni en pedo hubiera salido ella con ahí 15 años mayor, la verdad. Y tenía un montón de prejuicios. Y yo los confirmó todos. No, se supone que está contenta, no sé, nadie la obliga a seguir conmigo. Claro, o sea, no se va, si no se va está bien. ¿Y sabés lo que le dije cuando la conocí? Yo tenía 42. Y me acuerdo que le dije, mirá que en 8 años que los cumpla 50. Como decir, en un momento va a llegar eso en 8 años. Claro. Vos estás preparada, te estás metiendo en una, no sé si llegamos, pero en 8 años cumplo 50. Bueno, acá estamos. Es verdad que al hombre no le preguntan, y también es un prejuicio eso al hombre, ya está con una pendeja, y está mal eso. Andy, estás bárbaro con 50. 53. ¿Qué boludo que es eso? En 7 que los cumpla. Es cierto que los canones. En 7, Sofía, que los cumpla 40. Me pongo el traje. Pongo 40. Papá ni llego. Con la vida que llego, capaz ni llego. No, pero, ¿entendés? Son prejuicios. No, me pongo el traje. Me gusta la serie, para, me gusta la serie como la serie de Michael Moore, ahora me decís, no, que no se te vaya, como la serie de Michael Moore, The Awful Truck, que fue la que, yo empecé con todos los programas periodísticos por esa serie. En la serie, ponían a un ex convicto, que era blanco, había estado preso por asesinato, tomaban taxi de Nueva York, le paraban todos. Ponían a un negro, que se había recibido en Princeton, donde no le paraba a nadie, por negro, porque el perjuicio era, este me va a matar, el otro no, y el otro era ex convicto, y este era universitario. Racismo. ¿Y eso dónde es? En una serie que hacía Michael Moore, antes de las películas, que se llamaba The Awful Truck, como hacían experimentos, con respecto a los prejuicios. Entonces, me gusta el prejuicio, si vos saldrías con el bien pedo, voy a salir con los 60, es Brad Pitt. Sí. Entonces, no tenés prejuicio en realidad con la edad. Bueno, pará. No saldrías con un viejo. Estamos hablando para arriba. Un viejo. Pero ponele Rubinska, el otro día que habló de esto, y me puse a pensar. Ayer vino Malena, que sale con el que vino la semana pasada, como se llama, es que es gran actor. Matías Recalt. Ni le preguntamos por eso ayer. No, no sabía. Pienso para abajo. A mí me cuesta pensar más para abajo que para arriba. Para abajo. Porque, de hecho, la última experiencia que tuve con uno de 23. Ah, ¿estuviste con uno de 23? Ah, no. ¿Estuviste con uno de 23? No, tuve una cita que no llevó a nada. Ah, no. Viste que ahora está el término colágeno. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es? Me pareció horrendo. ¿Cómo es ese término? ¿Estás filtrando? Sí, muchísimo. Estoy pensando cómo explicarlo. Pero, ¿viste que dicen que uno en su organismo tiene colágeno hasta determinada edad que medio que... Ah, sí, empieza a caer. Entonces, si vos tenés determinada edad y salís con alguien mucho menor, como que estás... Estás robando el colágeno. Estás vampirizando el colágeno. Claro. Exacto. Ese es el concepto. Está bien. No, está bien. Igual yo ahora recuerdo la última experiencia no significa que sea así con todas las personas. Digo, a mí me pasa que hay... Te hablaba como... Che, no. No. No, estaba en otra. Estábamos en otra sintonía completamente. Tengo una pregunta. Eso sí pasa. No sé. Porque también hay personas. Pero te puede pasar que... Pero hay generalidades. Hay generalidades, claro. Pero vos te decís, Harry, vos saldría con... ¿Qué ibas a decir? Que para mí, para abajo, el problema es más de la brecha cultural, de intelectual o los temas de hablar y para arriba es más un prejuicio físico. Es como ya físicamente capaz que no te va a gustar tanto la persona si tiene más determinada edad. O sea, creo que ese es el tema, la diferencia entre si mirás para abajo y mirás para arriba. Sí, tal cual. Cuando mirás para arriba lo que está diciendo es como, bueno, ¿cómo me imagino yo a una persona de 60? Y no te la imaginas como Brad Pitt. Porque Brad Pitt hay uno y la mayoría de la gente de 60 no es como Brad Pitt. Igual, Jarro, también hay etapas. No sé. Yo, por ejemplo, si pienso en una persona de 45 en este momento, una diferencia de 14 años, entiendo que en su gran mayoría o puede llegar a suceder que tenga hijos, por ejemplo. Y eso sí también es una diferencia de etapas. ¿Sabes quién tiene 45? ¿Sabes quién tiene 45? ¿Te parece mucho? Esta. 1168611043. Que diga algo. 45 que centímetros. Sí, tienen pareja con mucha diferencia. Le pido, por favor, a la persona que está al lado de Majo Echeverría que se acerque. Ah, y él tiene 45. 45 tenés, ¿no? Vení, vení, vení. No, vení que estaba hablando, no te voy a aburrir. De la diferencia de edad. Estamos hablando de la pareja con mucha diferencia de edad. Claro, vos lo ves a Zuka, por ejemplo. Zuka, ¿no te hace ruido Zuka? Lo que te hace, mal sea que está en pareja, ¿no? Pero digo, ¿no pensás? Tiene 45 o no tiene 45. Sí, es blanco. Y además están cerrando la puerta. Te obligan, Andrés. Te obligan, la verdad que te obligan. Uno no quiere, pero... Y andá a buscarlo. Te obligan a ir. Vayan. El uno, Leito. YouTube, Twitch, Cacetao. No, pero es el oído de una amiga, o sea. No, no importa, pero es para... Nos cerró la puerta, Sofí, no podés cerrar la puerta. En la cara. No, no puedo mostrar el backstage este, no puedo mostrar. ¿Lo están yendo a buscar? No miremos el backstage. No miremos el backstage. Ay, son unos boludos. ¿Dónde se fue? ¿Se fue corriendo? Sí. Bien. A ver. Pero claro. ¿Se escapó? Se escapó. Ahí estás. Ahí está. Vino voluntariamente. Vino voluntariamente. Vení, Shuka. Yo tengo una pregunta. Vamos a la luz. ¿Estás escapando de nosotros? Ay, viene a la mesa. No, no, aprovechemos el estudio. Bien, está bien, pero si Mahoma no viene al estudio, escuchame, yo te digo, Sofía, olvidate, no, está bien, está en pareja una amiga, bla, bla. Yo te digo, tengo un pie, no, 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 Sofía, no, tengo un pie de 45 para presentarte. Tarra. Y vos decís, no, y Sofía dice, está pasado. Shuka vio que yo estaba haciendo así. Está pasado, mirá, mirá qué es, mirá qué es, está pasado. Vení vos, vos también. Nosotros no podemos cosificar a Shuka, a mí me encantaría, pero no se puede cosificar a Shuka. ¡Delfi! Vení. No, pero yo te digo, tengo un amigo para presentarte, tiene 45, le gusta no te ingir, pero tiene onda. Tu primera reflex, le gusta no te ingir. No, bueno, voy a tratar, te lo escondo, pero tiene onda. Vos decís, es grande, para mí no estoy, ¿entendés lo que te digo? Un 45. 45, cumple 46, ¿no? Tengo 46. Tiene 46, está a nada de los 50, te tropezás y cumplí 50, 46 tiene. Pensé que te tropezaba, ¿cómo? También. Bueno, yo tengo un amigo que se tropieza, Evelyn. También. ¿Te interesa? Se lo presentó. Se tropieza solo. Tiene 46, se tropieza solo. ¿Qué ibas a decir? Tiene 46, no lo quiero dejar hablar, yo lo conozco. ¿Un 46 sin haberlo visto? No lo viste, me decís que no. No, te digo que sí. Ah, estás abierto. Son 13 años, abiertísimo, mal, son 13 años más, no es tanto. ¿Tu viejo sigue soltero? Sí. Sabe de radio, sabe de radio, es un super, vení, vení. Se escapa, se escapa. No te vayas, vení, vení, vení. Hay que decir que Zucca tiene mucha onda, ¿no? ¿Cómo se vive? Pero por eso te digo, pero vos y yo te digo, te presento ahí, vos querés ver si tiene onda, qué hace, algo, no querés, no te importa la edad. Pero es verdad que vos me lo presentas y solamente me decís el dato de la edad. Ya no querés. Por ahí te digo que no. Ahora, para abajo, recién hablábamos el para abajo. Para abajo, por eso. ¿Cuántos años tiene Delphi? ¿26? 27. Le puedo preguntar a Alí y meterlo en un quilombo. Claro. Te hubieses fijado en alguien de 27 solamente con el dato de la edad, sin conocerla a ella. 27. ¿Te hubieses hecho ruido? Por ahí sí. Por ahí sí. Igual ya no se hace. Ya la edad. Ya la edad. ¿Por ahí? Cuando pasamos los 45, decís ya la edad. Claro. Ahí va. Cuando pasamos los 45, ya no hay prejuicio. Si nos da bola, bárbaro. No se habla de la edad, de los cuerpos. No se habla ni de los cuerpos. Ay, no se puede hablar de nada al final. No se habla de nada. Es que son casi 20 años, ¿no? ¿Ustedes? Porque, pará, ¿prejuicio? ¿Estás comprando prejuicio? No, solamente para saber por qué funciona. Entonces digo, desarmémoslo porque funciona. Traeme la Delphi, traeme la Delphi, me gusta. Funciona. Delphi. Yo si estuviera Flora, hablaría con Flora, que Flora es más cruda. No, no, pero sentate ahí con... Mirá a Delfina, Delfina. Esta pareja es hermosa. Ay, sí. Ella con remera, solo ella puede usar la remera esta, la muestra del malo, que había que hacer mucha fila. Ay, chicos, me encanta esto. Delfi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Escuchame, vos tenías prejuicio cuando te gustó, Su, que en un momento él te dijo, tengo 46, vos tenés 19. ¿Había prejuicio o te chupó un huevo? Pasa que lo conocí en el trabajo y me empezó a caer bien él y después vino el tema de la edad. O sea, no es que lo conocí en una plataforma de citas y dije, quiero uno de 45. Claro. Yo estaba trabajando acá, empecé a conectar con él con un montón de cosas y dije, che, bueno, pero tenía prejuicio. La verdad es que no tanto. O sea, a mí me pasó que con los chicos de mi edad no me llevaba muy bien y había salido por ahí cuando tenía 21, 22, 23 con un chico de 30 y como que me iba mejor y dije, bueno, por ahí. O sea, como que desprejuicí. ¿Vos sabías que tenía novios anterior? ¿Tenía más prejuicio con que ella fuera más chica? Puede ser. Sí, eso es verdad. Pasa que acá hay un prejuicio que supera que es el del laburo. Acá falta a Flor. Esa ya no es solo la idea de Flor. Acá falta a Flor. Llamala. Llamala. Llamala a Flor. Llamenla. A Flor yo tenía miedo de la denuncia. Y bueno, laburás con alguien, es horrible enamorarte de alguien con quien laburaste. ¿Tenía ella cuando entró? 14. No, no, no. No, 20 y pico. 20 y pico. No, cuando empezás ahí con ella yo tenía 42 y ella 15 menos. O sea, 32, 20, 27, 28, ¿no? Está perfecto. Más o menos, pero sí hay prejuicios. Igual él es verdad que tenía mucho más prejuicios a cuando yo entré y le dije a su casa ¿hace cuánto vivís acá? Y ahí lo primero que me dijo fue como no hablemos de números. Como que, o sea, yo dije, ok, no saco el tema en la primera cita. Y no traje aquí. Te sirve otro whisky, no hablemos de números. Y guardas el cepillo de dientes. No, claro, o sea, como que no, yo creo que a él le costó más el tema de la edad y todo el tema del fantasma de esta piba tiene 24 años, debería estar de joda y él me decía como Y a Mazuca, como yo, no es que bueno, dale, vos te vas a adaptar y decís, vamos a bailar, vamos a bailar. No, no, vos estás eligiendo venir a la vida con esta música, con el whisky. Nunca lo tuvimos, nunca, la verdad, digamos la verdad. Hay gente que es, hay gente que... Pero eso es un prejuicio porque Delfi no era una 24 de ir a banana como Ana, que está prendida a la puerta prácticamente. Tiene membresía, no hay carnet, pero ella lo tiene. Era otro, otros 24. Sí, justo, estamos en la pandemia también, o sea, no había tanto boliche, no había tanta cosa. Supe ser más bolichera a los 23 y bueno, cuando entré acá también me cambió, o sea, el horario, empecé a trabajar acá. Trabajamos mucho tiempo en esta radio, entonces, bueno, te quita años de vida la primera mañana también. ¿Está Flor en línea, Harry? ¿Qué tema? Ya que estás, podemos hablar. ¿Flor? Sí. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo sí? Hola, Flor. ¿Qué cosa dijiste, Flor? ¿Que salir de una reunión es importante? La verdad que no, pero ya que estás, pero para tenerte al aire, acordate que mañana, no, el domingo es la última función de cuentos en pijamas a las 11 en Teatro Astros. la última. Había otra vez, había otra vez. ¿Dónde puedo compro las entradas? mirá vos. Bien que saliste de la reunión. Las entradas se encuentran en arroba el libro de cuentos en pijamas y es la última función de esta primera temporada, por lo menos después, por lo menos en Buenos Aires, la última función del año de Había Otra Vez, que si no la vieron es espectacular, para chicos de 2 a 8 años, vayan que está hermoso. Sí, Flor. Bueno, dicho esto, estaba hablando con Delfi, Zucca, con Sofi, con todo, de los prejuicios de la edad. Vos tenías prejuicios, imagino, cuando empezamos a salir, voy a salir a un flaco que tiene 42 años. Sí, en su momento vos tenías 42, sí. Sí, tenía prejuicios, obvio. La verdad que al principio no me animaba, no, no, había bastante diferencia de edad, nos llevamos 15 años, pero realmente como que actualmente no se nota, no lo pienso. Vos sos de hacer mucho cálculo, cuando vos tengas tanto, yo voy a tener tanto. Yo le decía eso, porque es importante que va a empezar a salir con alguien, que se vienen los 50 en 8 años y a mí también impactaban los 50, hay como ir 50 años. Claro, bueno, vos decías, mirá que cuando, mirá cuando que vos tengas 35 vas a estar cantando que los cumpla Félix, los 50 años. Exacto, yo le decía la psicopatía un poco pobre. Pero estaba bueno saber, igual Flor, ¿quién se queda dormido antes? Vos o yo. Pará, no me dijiste nunca que los 50 íbamos a estar en pandemia encerrados sin una fiesta. De verdad, no hubo fiesta, no hubo nada. No festejé los 50. Así que, este año voy a festejar los 54, voy a romper todo. Por ahí podemos hacer la fiesta de 15 debe y tus 50 todos juntos. qué lindo sería. Exacto, está lindo. Bueno, Flor, pero la pregunta, ¿te apifiaste o no? No, estoy feliz con vos. Pero pará, la llamamos para decir que el domingo a las 11 de los astros había otra vez última oportunidad para verlo este año por lo menos. Yo sí tengo preguntas. Sí, Harry, tú lo haré. Era más fuerte, ¿qué tal Harry? Mucho gusto, Florencia. ¿Era más fuerte el prejuicio de la edad o era más fuerte el prejuicio del laburo? Era más fuerte el prejuicio del laburo. Porque esa es otra cosa que discutíamos acá. A mí se me juntó todo, imagínate, todo se me juntó. ¿Sabés qué prejuicio tenías? El del famoso ese. Tenía mucho prejuicio que después se decepcionó muchísimo con eso, con lo que ella pensaba que era un famoso y se decepcionó y las cosas que me ha dicho. ¿Cómo te vestís así? Yo creí que nos reímos mucho de eso. Yo me río. Yo pensé que el prejuicio del famoso para mí era algo muy visual que era la verdad que yo me imaginaba en mi casa en pantuflas con pijama como uso ahora que uso cualquier cosa y me imaginaba tener un famoso que estaba vestido como muy arreglado yo qué sé. Esa como era mi visión. Pero no. Fue duro el golpe, ¿no? Tremendo fue el golpe. Vos te imaginabas la bata de seda con las iniciales sacas. Chao, Flor. Un beso. Gracias. Sí, total. Dejéme una ahí porque yo... Un día te voy a sacar una foto. No, chao, Flor. Sí, sí, Flor. Gracias, Flor. Ya se ha entendido. Gracias. Me tiene mucho respeto. Me tiene muy arriba. Muy arriba, muy arriba. No la quiero... La conclusión que saqué La llamé para que me levante. No, las parejas con diferencia de edad son hot. Yo te voy a decir algo. Vos... Pensé que ibas a decir triunfan, pero no, para vos son hot. Son hot. Yo te voy a decir algo. Me pasa con vos y Flor, me pasa eso. Lo veo a Azúcar y Delfi y digo, wow, wow. Te voy a decir algo. Sophie no la siento tanto, pero vos estás para un señor. Yo me... Estás para un señor. Tengo que encontrar. Un señor, exacto. Tengo un par ahí, pero me dio cosas a juntarme. Bueno, funciona entonces. Después de apertura, sí quiero. Ahora sí. Ah. Si va a ser así, sí. Yo tengo que tener 26. Ya me estoy un poco pasada. Pero no. Bueno, la verdad no hay remate. Gracias. Gracias por ti, Delfi. Para mí esto termina con un pico. Un pico, un pico, un pico. Un pico, un pico. Sí, sí, sí. Un pico, un pico, un suca. Amigos y amigas, 10 y 12 minutos. Delfi quería. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Fuimos a esto. A esto. A esto estuvimos. Ready for more.